y llegando los acuaductos si no y con el camarada que nos invitó en california 503 y aquí pescando con amigos de ley si ya lo es de california 503 muy buenos vídeos y muy bonitos lugares de pesca y casi en el amigo acá él me trajo al día de ahora a ver si atrapamos un par de rayados soy nuevo en esto ustedes saben chulada el agua miren aquí los acuaductos bonito bonito se mira qué hermoso chingo de raza pescando acá bonito lugar la verdad me gusta este lugar pero hay que ir hoy voy a levantar ahora espera hay trae un hilo arrastrado y aquí está el otro mío pero me creo que sí a ver no no pues no no a las medidas ni malo todavía miren qué bestia que va a agarrar el camarada usted dice que en la corriente está a ver ese monstruo ya está bueno no me no me que chula 19 o 16 16 pulgadotas o striper eso dio tristeza miren lo bueno que ya cayó el primero calidad mi amigo calidad si la verdad que ya me alegre con ver ese es más grande que todos los que pescamos el otro día 16 pulgadotas hay que dejarlo ir mi amigo a liberarlo la lástima tremendo striper ese no no sé pero el mío está jalando también bueno vamos a sacar las dos líneas a ver qué pasa ah pues sí el mío agua que si lo tiene creo que está bonito o sea veis el trabajo está ah pues si el trabajo está este chicas está bueno loco no me está más grande cuál es rumbas y esto es legal no oh ya ya sé hey estás estás bárbaro eso es todo miren mi amigo Oscar de pesca California 503 síganlo porque miren es tremendo pescador este chavo está pequeño lo vamos a liberar eso es todo viejo eso es todo viejo es para el agua nada de depredar aquí venimos a divertirlo exacto y a llevarnos lo que de verdad es legal eso es todo ah cayó el agua amigo Oscar pesca 503 estamos señores uy uy aquí estás jalando de este ya ¿se entiende? o ya yo creo que ya güey no no para que ni neurete ¿se está grabando? yo creo que sí 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 pero está está pequeñito pero bueno ya creo que voy a quitar el cero no era que lo traemos maniado otra vez con el don allá y los dos estamos jalando no era que lo traemos maniado otra vez no pero el el pescado de usted lo trae vengase para acá usted trae el pescado o sí o los dos traemos oh oh está grande está grande este espérenme que traiga la red del camarada hoy traemos de quién es oh yo creo que sí pero dale ahorita vemos el cual viene don agarra la línea se soltó el carro es que cuando uno lo agarre con la mano ni modo no me convenía se fue miren que buena pesca de camarada acá ¿su nombre? Samuel miren que chula el striper ese wow este tiene unas 25 no que chula buena captura mi amigo gracias bárbaro bárbaro ese está mejor miren que lujada lo vamos a dejar en cámara porque quede grabado bueno bueno aguántenle que ahí va qué monstruo ese sí cuidado no sale para irte ahí porque ahí sí ya ya no es justo ya ya lo agarró a ver maestro que chula tu nombre tú vas sacando en cuestión de una hora media hora nos demostró el día que no pude agarrar nada me lo cae la suerte gracias gracias Daniel bueno amigo también hay que ver cuando nos va mal ¿verdad? hay que decir también cuando nos va mal sí hoy sí nos fue lo que sigue bueno más mal no nos fue porque vinimos a pasear vinimos a conocer vinimos a pescar y eso es lo más importante ya nomás estar aquí es ganancia pues eso sí cierto porque ya ves que hay gente que pienso yo que digo que no puede caminar está en un hospital no ni no cosas así pues digo yo ganancia para nosotros venir pues porque no sabemos el día de mañana cómo vamos a estar incluso usted atrapó dos pero no daban la medida no daban la medida y así aquí son con medidas pero vamos a venir otra vez y siguen suscribiendo ahí al canal pescando con amigos de ley vamos a hacer una pesca con arpón también ya que yo le estoy enseñando un poquito de lo que sé de los striper y él me va a enseñar de lo que sabe de los arpones así que ahí estamos sí bueno mis amigos hasta acá el día de ahora la verdad no nos fue bien pues estuvo bien despacio estuve grabando algunas capturas que hicieron otros compañeros que andaban acá pero en realidad nosotros no no nos fue muy bien mi amigo atrapó dos a mí vieron que se me cayó uno grande ya de ahí de la mera orilla pero no no lo pudimos capturar así que el día de hoy nos vamos con las manos vacías así es la pesca así que este video lo voy a subir para que vean que nosotros no todo el tiempo venimos solo a traer también hay días que no llevamos nada bendiciones mis amigos adiós